Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y me encuentro con una parte del equipo desafío MDS, desafío maratón de SALE 2017 con Francisco, Javier, Francisco Javier más conocido como Mimi, ya no dirás por qué eso de Mimi por lo de Correcaminos, Mimi, tan sencillo como eso yo no digo líder del equipo y tal, serás porque eres el más alto y todo no, 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 digamos, no, no, no es que más experiencia tiene, es que más experiencia tiene en carreras y todo eso bueno, que se explique, ¿cómo te llamas? bueno, yo soy Miguel Ángel Cayura, me dedico a la preparación psicológica de adolescentes sobre todo has visto ya con eso, eso es una cosa, ya está soy, bueno, máster en colt deportivo y lo importante de nuestro desafío que era lo que comentábamos, realmente es el por qué lo hacemos efectivamente, por qué hacéis este desafío aparte de un tercer integrante que por circunstancias no ha podido venir que se llama... Tony García Tony García, me parece antiguo Buenavere también sí, 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 correcto un tío duro, un tío duro Antonio García es el presidente de la asociación por la que corremos este año que es la asociación TDH Autismo y Asperger de San Vicente y estamos recaudando dinero con el fin de darle visibilidad a lo que es el trastorno del TDH y que verdaderamente la asociación tenga más posibilidades de ayudar a todos los niños que hoy en día están diagnosticados de este trastorno y vosotros que hay que ir con este tipo de carrera como el maratón donde sabes que es una carrera en autosuficiencia muy dura y tal, vais a conseguir ese empuje cuando habéis presentado el proyecto en empresas colaboradoras y todo eso, cuando habéis dicho que hacéis sensables y vais a preparar un sensable ¿han sido más receptivos, menos receptivos? Sí, la gente ha colaborado y ha respondido maravillosamente bien es una carrera que ya inicialmente nosotros como corredores queríamos hacer pero aprovechando que queríamos hacerla pues bueno, unimos todo con la asociación Ultrafondo la asociación TDH y colaborando muchísimas empresas que nos echan mano y muchísima gente, corredores, vendiendo pulseras, haciendo cosas pues hemos conseguido recaudar dinero para poder ver las tasas todo lo que se recaude es para la asociación totalmente y el tema del entrenamiento, ¿cómo lo lleváis? a ti yo te he visto ya por Facebook y te entrenas bien, estás físicamente fuerte hacer maratón de sables, como tú bien conoces es una carrera que... son siete días son siete días, en autosuficiencia, por el desierto entonces hay que entrenar un poquito no hay que ir allí tampoco con la sombrilla y el caipirinha hay que entrenar un poco si no, ¿sabes? nos pilla un poquito el carrito del helado y bien, y hoy aquí contigo, en Ferrogar cogiendo la comida y la utilizada, disfrutando y nos queda menos de un mes para irnos por allá y disfrutar a tope de lo que va a ser la carrera bueno, muy bien mucha gente nos pregunta, el equipo porque cuando viven allí habrá muchos corredores que inclusive en la misma semana compran el mismo material pero bueno, ¿qué os lleváis? ¿qué mochila? bueno, comentad un poco ¿qué es lo que os vais a llevar? pero teníamos dudas en qué mochila llevarnos porque al final por más experiencia que puedas tener al final siempre surgen pequeñas dudas que luego son allí grandes momentos grandes momentos y la mochila es una cosa que sí te puedo decir pero ahora me interrumpa que sí que me he dado cuenta a la vuelta que mucha gente lo ha dicho una mochila que no sea una buena mochila para allá olvídate porque los que no lo vean os lo tenéis que cargar todo durante los 7 días y no lleva a nadie nada excepto el agua bueno, Mimi tiene una prueba este fin de semana que ha hecho un pequeño test se ha metido 10 kilos en la mochila y ha estado entrenando durante un tiempo y cuidado, ¿no? cuidado porque al final pesa el tema de ese pesa si, cuando llevo ya 100 horas y tal ya empezará bueno, y aquí os habéis llevo una caja de leofilizado ahora todo eso que embolsarlo y echarlo a la mochila en la mochila de guau que también adquirimos aquí muy bien asesorado por ti y darte las gracias obviamente por todo el apoyo por la atención la atención y el asesoramiento porque yo vengo un poquito sabes que no tengo ni idea de esto entonces ha sido genial todo nada, pues muchas gracias no, si el trato de este vídeo es de que también la gente pues vea los vídeos porque hay mucha gente que desconoce todo esto se apunta a esta carrera y la verdad pues busca el vídeo de lo que trata de esto es que también que os conozcan vean también vuestro proyecto de desafío vean la asociación colaboren, aporten y nada que vean que es una carrera dura que estar ahí en el desierto es duro yo he estado allí y al que yo no ahí no regalan nada se disfruta se disfruta yo disfruto haciendo ese tipo de proyectos y carreras me gusta mucho bueno, llevamos la mochila guau zapatillas ¿cómo sois? nos hemos decantado los tres por llevar una marca que nos ha dado un resultado siempre relativamente bueno para este tipo de carreras que es la marca Joka cada uno de nosotros lleva un modelo diferente sobre todo por la comodidad que te da a lo largo del tiempo sí que es verdad que no vamos a hacer grandes niveles ni vamos a pasar técnico ni nada de eso pero lo aportó machuno en Alicante y va a estar y va a ser muy bien luego el tema del calcetines nos vamos a poner en manos de ZEP la marca de compresión alemana que nos da una comodidad realmente buena luego la ropa técnica nos la ha aportado Columbia ah bueno eso de hablar de Columbia es hablar de montañismo y de grandes exploradores claro ¿qué chaquetica vas a llevar de Columbia? vamos a llevar un 650Squik para el campamento con un 9010 de puluma aislante además con un tratamiento de aislamiento de agua por su caso por si no yo no creamos que llueva mucho bueno yo en diciembre tengo un vídeo que estuve en Mersuga en donde vais a estar vosotros en la Heimann y llovió y llovió y me lo estaba diciendo los de Murcia habéis traído el agua no llueve es una cosa que llueve es una cosa estar en el desierto verte en el desierto y llueve yo me he quedado alucinado así que algún camello está estornudando a los bestias podría llegar a pasar con un peso muy liviano el 650Squik y luego una gorrita una gorrita que llevaremos con un dato de protección 50 y poco más y las gafas gafas unas gafas potentes un buff siempre el año pasado la primera etapa que fue muy dura la de la turma me comentaron que hubo una tormenta de arena y fue muy importante el tema de las gafas una gafas bastante cerradas por los lados para que no entre crema solar el bálsamo labial el material obligatorio que nos has aportado tú también la navaja el espejo seguimos teniendo dudas el bálsamo labial lo vamos a llevar evidentemente pero son 45 grados y se te deshace eso es seguro entonces ¿qué envase vamos a llevar? hay cosas que tenemos que terminar de perfilar para tener lo que tenemos claro los tres desde siempre es que a esas carreras no puedes dejar nada la improvisación como dejes algo en la improvisación tacatán te la lía y si te la lía allí en medio pues ya sabes que no puedes hacer nada entonces nos quedan cositas por terminar de adecuado pero las grandes cosas el material qué marcas qué función dónde nos lo vamos a poner por qué el reparto de peso y todo eso ya sí cómo montar la mochila todo eso ya tenemos una estrategia marcada vais a hacerlo en paquetes de día para tener el paquete de día en la parte de arriba para cogerlo siempre directamente efectivamente vamos a llevar la comida todo paquetes de día y luego dejaremos la comida que comamos cuando lleguemos al campamento en un sitio la comida que comeremos mientras vayamos corriendo en otro sitio en la parte delantera con el roadbook bueno con el material que te piden los bidones y todo eso entonces será sacar comer otra vez volver a montar la mochila y otra vez la del día la comida la comida que comamos en el campamento se queda dentro la que comamos durante la carrera la sacamos fuera y así vamos día tras día mira el día siguiente lo preparáis el desayuno lo dejáis preparar solo suelto el desayuno y ya preparar lo de la tabla muna muna si no al final luego te pones llegas al campamento que es lo que tengo y si no lo tienes clasificado por día lo mejor es por día lunes, martes porque si no al final llegas un día y te lo comes intentando pensar lo menos posible tenerlo bien ordenado todo y dosificarlo durante el día y ya está y de entrenamiento de volumen y todo eso como os veis bien bien objetivos tenéis algún objetivo marcado hay gente que es terminal otro metes entre el top 50 nosotros tenemos un objetivo fundamental para nosotros y es que ninguno de los tres tenemos claro que volvamos ninguno y lo que queremos es vivir una experiencia que es a lo que íbamos o sea vamos a vivir una experiencia realmente importante en nuestra vida personal por supuesto en la ayuda a la asociación fundamental porque lo que queremos es darle visibilidad a ese trastorno y luego es una experiencia vital 7 días por el desierto y en autosuficiencia y todo eso no asearte verte ahí sobre todo estamos hablando antes de que pruebas hay grandísimas carreras que no hay que menospreciarlas pero este tipo de carreras como por ejemplo el maratón de sable en autosuficiencia en la convivencia ya lo diréis en la gema cuando te toques en la convivencia a ciertas personas allí al final te traerá buenos amiguetes seguro te puedes veste a los tops ahí en pantalones cortos puedes tratarlos de tú a tú y eso también y fíjate ya el tema de yo creo que todo se relativiza o sea el tema del top baja lo que es normal es muy cercano porque al final te vas a rodear con un núcleo de personas no con los 1200 pero con un núcleo de personas con un grupo de personas relativamente siempre parecido va a estar muy a la par al mismo nivel y entonces eso también coño eso también está bien que se baje un poco que nosotros también estemos siempre en el mismo sitio el compañerismo ya te darás cuenta las batallitas todo el día lo que hay que no te ha pasado y esto y la comida y se me ha caído y se me ha perdido y cómo puede ser y ahora como se te pierda un sobre de leofilizado una bolsa de comida está uno perdido bueno pesarlos antes y luego a la vuelta es lo que hay que no hay perdido si veníamos comentándolo cuando hemos venido que vendremos finico y ya vas a venir con la comida uy ya no despericio tanto esto me lo como voy a comerme lo necesario me cambiaría un poco el concepto si si el café yo cuando salgo fuera y soy un maniático del café creo que voy a tener ese tema del modo del café y al final cuando llegues a esos sitios te olvidas del café y todo y ya parece que el cuerpo no lo piensa en nada pero eso si como te pongas a pensar en el café o la hamburguesa pues nada pues yo desde aquí muchísimas gracias por venir os deseo muchísima suerte y nada pues nada ya verán aquí los compañeros el vídeo allí en la jaima y nada tratadmelo bien allí a los compañeros y ya aprovecho os doy un saludo a todos los corredores que participáis en este Sable 2017 como siempre ánimo y fuerza yo te dejo que cerréis vosotros el vídeo podéis dedicárselo a quien queráis bueno dedicárselo a todo el mundo que ha aguantado durante tanto tiempo nuestro entrenamiento a la asociación a la familia a los amigos a los sponsors que los ha ayudado constantemente a las marcas que nos han ayudado cuáles son los sponsors que tenéis ya los comentamos que también díselos tú que tú lo sabes Colombia tenemos Colombia tenemos Forestia tenemos CER tenemos la empresa de Formovisa un concesionario muy importante en Alicante tenemos Podo Activa correcto tenemos Actrosport que es una empresa de fisioterapia Amix en alimentación y suplementación para la carrera ¿Vais a tomar algo durante la carrera? ¿Os voy a preparar algo de geles y todo eso? Eso no lo vais a decir eso lo vais a guardar en secreto Es un poco secreto un poco secreto bueno Amix obviamente bueno pues mi amigo Alfonso que es una persona encargada en Amix pues nos ha hecho un estudio por peso por kilómetros de cada día de lo que tenemos que consumir lo tenemos estudiado exactamente lo tenemos que consumir y las calorías que te de gastar ¿Cómo recupera? El primer gel a cada cuántos kilómetros o cada cuánto tiempo te ha dicho que el otro bueno no sabemos ah no lo vais a decir no 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 pasa nada pero normalmente se empieza con barritas ¿Vale? Ah mueve porque el cuerpo digiere mucho más antes lo sólido que lo líquido ¿Vale? Llega un momento que conforme el cansancio se va acumulando es mejor tirar de geles ¿Vale? Algunos con cafeína en la doble maratón en la doble maratón la comida líquida sí sí correcto primero se empieza con lo sólido y luego terminas con lo líquido porque ya estás cansado y no digieres tanto y no asimila al cuerpo tanto el gel es así y mira mucho más rápido entonces primero es inmediato y bueno no nos podemos olvidar de fisioterapia y ayedo y por supuesto del hotel Don Pancho correcto al hotel Don Pancho le tenemos que agradecer muchísimo de haber podido estar en en este habrá que ir para allá pasar un fin de semana allá al hotel Don Pancho y comer y tur eso ahí muy bien pues nada muchísimas suerte muchísimas gracias a vosotros un saludo gracias adiós gracias gracias gracias